Música ¿Sabéis qué chicos? Ya estamos en el Museo del Vaticano Hay un montón de gente Madre mía, lo menos mil No miento, no miento Nos hemos tenido que esperar lo menos 20 minutos Para hacer esta parte de un vídeo Y bueno, en este museo Hay obras de arte Y cuadros Adiós Música Ya hemos visto el Museo del Vaticano Lo que más me ha gustado Ha sido las zumbas de los faraones Mirad el jardín Música 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 Chicos, ya estamos en el Coliseo Mirad, aquí lo usaban de teatro Porque cogían a los leones Lo sacaban Y se empezaban a comer al aceite Y la gente después aplaudía Pero luchaban y luchaban y hacían de todo Música Estamos en el Metroyecto Y hay mucha gente de muchos países Y de muchos sitios Que se hace mejor que Lili Sí, 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 sí Música 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 Lo que más me gusta es la parte de aquí Pues la comida favorita es la pizza también Porque la mía sí Música Te ciclo con las caminatales Música Uy, qué bueno Va a estar cuando se coma todo Hola chicos Estamos esperando a que llegue nuestro turno de la Verón Para volver a España Tengo unas ganas de llegar a casa Madre mía Ya grabaremos como llegamos, eh A Mundo Pinipón Dicen que todos nos están esperando en el aeropuerto de España Bueno, en casita Nos vemos en el avión Adiós Bueno chicos, que vamos a despegar Y nos vamos a España Qué ganas Bueno, también me lo pasó muy bien Así que he dicho adiós a Italia Pero me lo he pasado muy bien Vamos a abrir la ventana A Valencia 96, 7, 7 Gracias por ver el avión Hoy el avión Va a estar en el rango de 1 hora y 40 minutos Y ya Ya está Aquí vamos a despegar Y lo vamos a grabar, eh Sí, sí El ala Chicos, os voy a enseñar Cómo se tiene que poner el cinturón De un avión Venid Mirad Lo primero de todo es Por aquí tenemos un agujerito Y aquí está Y lo metemos por aquí Y para abrirlo tenemos que hacer así Lo abrimos así, así, así Y lo sacamos Es muy fácil Lo volvemos a meter Lo volvemos a meter Vale, voy con las chicas Al mini autobús Ay, que vamos a despegar Y el agua vamos a grabar Lo grabaremos, eh Cómo despegamos Y cómo aterrizamos Que la gente siempre aplaude al final Nos lo pasaremos súper bien Chicos Vamos a despegar Vamos a España Bien Ya os diré cuándo vamos a despegar, ¿vale? Mata con las luces Qué guay Vamos a ver Qué guay Y cómo vamos a despegar ahí Y cómo vamos a despegar ahí Vamos a puntito Vamos a puntito Vamos 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 Que despegamos Que nos vamos a España A ver Que tenemos que empezar A correr un poquito Ay, que no me veis Que estamos a oscuras Aquí soy yo Tasha Ya estamos en la pista Vamos Vamos allá Vamos Vamos Ay A vivir mejor Sí Y aquí Ahora 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 sí Vamos Qué emoción Qué emoción Ya, ya, ya Vamos Qué emoción 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 Se ha cogido mucha gratidad. ¡Ya! ¡Yupi! ¡Para arriba! ¡Adiós! ¡Adiós Italia! ¡Adiós! 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 ¡Adiósitos! ¡Adiós! ¡Mua, mua! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, yupi! ¡Oh, que nos inclinamos para que lo veamos bien! ¡Yupi! ¡Que bien se ve todo! ¡Las lucecitas! ¡Todo muy chulo! ¡Wow, sube genial! ¡Genialísimo! ¡Oh, preciosini! ¡Todo Italia! ¡Un besito, Italia, chicos! ¡Un besito! ¡Y a las mujeres conseguí de cerca! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Ya hemos llegado al país que vosotros ya sabéis! ¡Estamos muy contentos de que hayan llegado nuestras cuatro amigas! Pero claro, de lo cansadas que están, se han quedado dormidas y llevan muchos días durmiendo. Y le hemos intentado despertar, pero no podemos despertar, y ahora queríamos saludar a nuestros pinifans, que nos lo habéis pedido mucho y nos habláis mucho. Te lo vamos a enseñar a nuestros pinifans. ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos a todos y a todos y a toditos, a los que nos ven y a los que nos... ¡Los pedí que saludemos! ¡Adiós! Adiós.